Gobierno de la mañana, inicio de fin de semana, la Z101, viernes 16 de abril año 2021, Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias leyenda Willy Rodríguez, el saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Alvelo. Yo lo que creo es que ya los funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader, que Luis anda caminando por el país todos los días sin descanso, trabajando, 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 como ha dicho él. Yo creo que eso es lo que deben hacer ya los funcionarios del gobierno, todos. Trabajar. Ya van ocho meses y ya como que no se ve bien que a usted lo lleven a una entrevista y usted comience a hablar de los supuestos problemas que usted encontró cuando llegó a esa administración. Ya el país no quiere escuchar eso. Ya el país lo que quiere escuchar son los planes que usted tiene, los programas que usted tiene, las estrategias que usted tiene para que la institución que ha sido puesta bajo su mando funcione bien. Y que se busquen los mecanismos para que puedan funcionar. Claro. Porque todo parece indicar, Rosendo, que muchas instituciones que quieren hacer cosas están atrapadas por la burocracia. Y de ahí tú oyes que grandes proyectos que el presidente está impulsando hoy día tienen problemas de arranque por falta de recursos. a todos los niveles. Y cuando tú escuchas protestas por agua, hay una serie de situaciones que están generándose y que crean una situación complicada a los funcionarios al frente. Bueno, en muchos de estos casos es un problema de un tranque. en la, diríamos, en la erogación, en el dinero que necesita para poder trabajar. Sí, así mismo es. A mí me dicen que ahí en la Contraloría General de la República hay una situación con la erogación de recursos, con los trámites, que hay una especie de cuello de botella ahí, que hay muchas cosas que no salen. Todos esos temas hay que resolverlos. Se entienden a veces, al principio de una gestión gubernamental, hay que hacer reajustes. Llega personal nuevo, probablemente no muy bien entrenado, gente que necesita tiempo para adquirir la experiencia, para el manejo de los temas. Pero hay que ir ya solucionando, porque la verdad es que hay muchos programas del gobierno que básicamente no han arrancado porque esa burocracia a la que tú te refieres, Willy, ha dificultado las cosas. Pero en lo que tiene que ver con el comentario de Nayib, yo quiero insistir en eso. Ya el tiempo de usted hablar de las dificultades que encontró y de los fracasos y de todas esas, ya eso, ya la gente no quiere escuchar de ese tipo de declaraciones. La gente lo que quiere escuchar son las soluciones que usted como funcionario lleva a la institución para ponerla a funcionar como usted entiende que debe de funcionar. Eso es lo que la gente quiere escuchar ahora. No se ve bien, definitivamente, ese tipo de pronunciamiento ya a ocho meses de la presente gestión gubernamental. El presidente de la República, Luis Abinader, va a su primer viaje, a su primera cumbre, encuentro con jefes de Estado a nivel internacional para, bueno, dialogar sobre diferentes temas que son de interés, sobre todo de la región de América Latina. El presidente viajará mañana sábado hacia España. Viaja, creo que mañana en la noche, hacia España. Y el propósito fundamental de este viaje es participar presencialmente de la vigésimo séptima cumbre iberoamericana de presidentes y jefes de Estado que tendrá lugar en Andorra, ese pequeño, esa pequeña microestado, podría decirse, enclavado allá en el sureste de Europa, península ibérica entre Francia y España. Es uno de los últimos estados que se ha adherido a esta asociación que es la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, de presidentes y jefes de Estado, jefes de gobierno y de Estado, que se ha estado celebrando estos encuentros, pero estas cumbres iberoamericanas se han estado celebrando desde 1991. Fue la primera cumbre en Guadalajara, México. Y desde entonces, consecutivamente, cada dos años, son encuentros bienales, ha estado celebrándose y ya ha recorrido prácticamente todos los países de la región, incluyendo en algunas ocasiones, la última vez que se celebró en República Dominicana, fue en el año 2002, creo que tuvimos aquí una cumbre iberoamericana. La verdad que son cónclaves bastante importantes. El de este año se celebra con el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible Objetivo 2030 Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Esta cumbre no se pudo celebrar el año pasado por la pandemia. Y la de este año, que sí se va a celebrar, también ocurre dentro de un ambiente en que la mayoría de los jefes de Estado van a participar, pero lo harán de manera no presencial, a través de teleconferencias. Solamente cuatro jefes de Estado van a participar presencialmente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI de España, que siempre participa. Va a participar el rey, no creo que va a participar el presidente del gobierno español. El presidente de Portugal, el presidente de Guatemala, porque Guatemala allí se celebró la última cumbre, y ahora tiene que ir a entregar la presidencia, que por supuesto va a pasar, o a propósito va a pasar, a manos de la República Dominicana. Por eso irá presencialmente el presidente Luis Abinader a Andorra a asumir la presidencia pro-témpore, en principio, de la cumbre iberoamericana, porque en el año 2022 la República Dominicana va a ser escenario, va a ser sede de la próxima cumbre, de la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Estos son eventos sumamente importantes, son cónclaves donde básicamente, y yo creo que es la oportunidad más grande que tienen los jefes de Estado y de gobiernos de la región de concentrarse en el tratamiento de temas de interés multilateral que les son comunes, de intereses comunes, y yo creo que por eso, cada vez que hay un evento como este, pues prácticamente todos los jefes de Estado asisten, allí se discuten temas, en esta ocasión el coronavirus, la pandemia del coronavirus, y la forma en que Latinoamérica de manera conjunta debe de seguir trillando el difícil camino que ha representado la pandemia para el mundo, y sobre todo para la región, bueno, pues cómo de manera conjunta seguir enfrentando esta situación de manera que se puedan llegar, se pueda llegar a la salida más favorable posible, no para un país u otro en particular, sino para toda la región, una región como Latinoamérica, que ha sido de las más afectadas por el tema del coronavirus, países como Brasil, donde la irresponsabilidad de un presidente ha convertido en esa nación, ahora mismo, en el foco de la pandemia mundial, Brasil está registrando 3.500, 4.000 muertes todos los días, ya tiene más de 300.000 muertes producto del coronavirus, Argentina está ahora mismo en medio de un toque de queda renovado, cierre también de las escuelas en todos los niveles de la educación en ese país, porque se ha recrudecido el coronavirus, y la preocupación es cada vez más latente en la región, por eso el coronavirus será el tema básicamente central de discusión en esta cumbre que tendrá lugar allá en Andorra, la próxima cita, como decíamos, será en la República Dominicana, para el presidente Luis Abinader, esto tiene una importancia, porque es la primera vez que él va a compartir con los jefes de Estado de toda la región, ahí se va a comenzar a perfilar desde el punto de vista internacional la figura del presidente, viaja temprano, la cumbre es el 21 allá en Andorra, el presidente va a viajar mañana, porque previo a su participación en la 27ª cumbre iberoamericana, el presidente sostendrá en España encuentros bilaterales con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se va a reunir también con el rey Felipe VI, pero además sostendrá encuentros con empresarios inversionistas españoles, a los cuales pues llevará el mensaje, tratará de convencerlos de lo apetecible, de las ventajas que ofrece la República Dominicana como destino para la inversión extranjera, hay que decir que la inversión española en la República Dominicana es de la más importante, y el presidente entiende que todavía hay que seguir vendiendo las ventajas de este país en el continente europeo y sobre todo en España para la inversión extranjera, habrá reuniones también, por supuesto, con miembros de la creciente y pujante comunidad dominicana en España y yo estoy seguro que hasta Madrid van a viajar representantes de la comunidad dominicana que se encuentran esparcidos en prácticamente toda Europa y habrá una reunión en Madrid con los representantes de la comunidad dominicana. Esos encuentros que son previos, ya el día 20, el presidente viaja a Andorra para tomar la presidencia pro-témpore y para participar de manera presencial en este evento. Solamente cuatro presidentes como lo decíamos van a estar, va a estar el rey de España, el presidente de Portugal, el presidente de Guatemala y Luis Sabina del presidente de la República Dominicana. La cumbre iberoamericana, a mí me tocó la oportunidad, yo recuerdo, en el año dos mil, en el año mil novecientos noventa y nueve, se celebró en la Habana, Cuba, la novena cumbre iberoamericana y a nosotros nos tocó la oportunidad de asistir allí en la delegación de periodistas que acompañó al entonces presidente Leónel Fernández y la verdad que son, es un evento sumamente importante donde se discuten muchísimos temas, se llegan a acuerdos, se firman acuerdos multilaterales sumamente importantes, sobre todo acuerdos de cooperación, compromisos regionales que definitivamente contribuyen a soluciones comunes, a temas que interesan mucho y que son de importancia fundamental para toda la región. Así que yo creo que es muy importante esta primera participación del presidente Abinader en un evento de este tipo, presidente que es un hombre joven con ideas innovadoras, con mucho ánimo de hacer las cosas bien y estamos seguros de que sus aportes en medio de ese evento serán de suma importancia para toda la región. Sale mañana, hemos tratado de comunicarnos con funcionarios en Palacio Nacional para determinar si el presidente viaja en vuelo privado o en vuelo comercial, él ha hecho una primera salida al exterior desde que asumió el cargo, en enero fue a Puerto Rico a la toma de posesión del gobernador, del nuevo gobernador Pedro Pierluisi, y en aquella ocasión viajó en vuelo privado desde la base aérea de San Isidro, pero no sabemos si se va a trasladar también a Europa en vuelo privado o lo va a hacer en un vuelo comercial. Va con una comitiva bastante reducida, tengo entendido que viaja con él el señor canciller de la República Roberto Álvarez, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y el director de información y prensa de la presidencia Daniel García Alchival. Asumimos que va a viajar también, van a viajar funcionarios, por ejemplo el jefe del cuerpo de ayudantes militares y otros asistentes militares del presidente que componen sobre todo la escolta personal del mandatario. Es una comisión muy reducida ajustada a la realidad económica estricta que vive ahora la República Dominicana y todo el mundo. Buenas sueltes al presidente de la República en su primera participación en una cumbre iberoamericana de jefes de gobiernos y de estados. Gracias por ver el video.